No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras del que te necesitó Te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Vení que en esta vez yo había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Y solamente por ti fui burlado Chiquitita Chiquitita Y a todos el grande Mi mando a la cranea Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Te creí que en esta vez yo había encontrado Este amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Música